en esta cita musical de hoy. Vamos a bailar una bonita melodía para toda mi gente linda que nos acompaña en esta gran ocasión. ¿Qué te parece si bailamos esta bonita cumbia que dice, respeta mi dolor? Una cumbia sabrosa para bailar, para gozar en esta cita musical de hoy, para que agarres a tu novia, tu esposa, tu amante, tu quelite, tu detalle o tu qué sé yo. No nos hacemos responsables de ningún teléfono, a tiro con estos porque de nuevo se nos roban, ¿eh? Vamos a seguir adelante con ustedes. Dice, vamos a echarle ganas. Una cumbia sabrosa para bailar al compás y al ritmo de sonido super dengue. Que todo el mundo agarre a su pareja. Vamos a bailar esa rola sabrosa que dice. Te burlas de mis penas y de mi corazón. ¿Cómo dices? Me digas tu cariño. ¡Oh my God! Tío Juecesito, que llenes veslo, que dice. Vamos, ojeras, esta noche, una vez más contigo la flexi-manía. Una vez más contigo la flexi-manía, respeta mi dolor. Amor sin corazón, respeta mi dolor Amor sin corazón, respeta mi dolor Ingrata Eso Toda la banda de la zona 5, Atizapán de Zaragoza Somos como todo, Peter Otra cosa Vamos a bailar sabroso Te burro de mis penas, me llena de mi corazón Me negas tu cariño, me llena de dolor Si te quedo en el alma, una pista de silencio Haz a mi chamaco latino Respeta mis pesares, me llena de dolor Julio de Tepalcama, primo rey Yo soy el perdedor De mi nunca te burdes, respeta mi dolor Vámonos riquis, hámonos riquis Venga Respeta mi dolor No es casualidad, no es ocasión Ingrata Óyelo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Llego el famoso Club Viserio Siempre Don Peter ¡Ay, güey! Es el Charly Es el Charly Vida en mi corazón Me negas tu cariño Me llenas de dolor ¡Venga! Si te queda en el alma Una pizca de honor Respeta mis pesares Respeta mi dolor Aquí desde los Amos mi corazón Respeta mi dolor La calidad de los cinco señas Respeta mi dolor Respeta mi dolor Sin querida ¡Felicidades, Charly! Por tu aniversario ¡Ay, güey! Es el Charly Dale sabor ¡Vamos! Llega el sonido Y de mi corazón ¡Ey, güey! Me negas tu cariño Para los hermanos fuentes Me llenas de dolor Para los hijos de la noche Ándale pues Ya se juntaron todos Los hijos de la noche ¡Venga! Respeta mi dolor Video filmaciones Skyner Y toda la bandota Ándale pues Ya presentes esta noche Respeta mi dolor ¡Dale! Amos mi corazón Respeta mi dolor Amos mi corazón Vamos a bailar sabroso Otro cachito llegó Ya está aquí Denise Mi niña Respeta mi dolor Chicos Venga, es ese Brian Ándale pues Aquí desde Toluquita La bella Bienvenidos Rico ¡Vaya! Adiós mi niño Cuánto tiempo Si vete Oh my God Ahí va Te burlas de mis penas Y de mi corazón Vamos a bailar sabroso Me negas tu cariño Los capetos Venga Que te quede en el alma Ahí estás Astuto Perrísima Zumbita Y pena Y la palito Para Luisito Vix Mucho la voz Yo soy el perdedor Llegaron fanáticos y latinos Siempre con el de Los looks ¡Anda! Amos mi corazón En el saludo Se sirven de organización Ovatos Y los vatos locos Anunciando su llegada Ándale pues Chavitos Vamos ¡Vaya! Tocha la banda Venga el sabor Esta noche ¡Oh la la! ¡Terra Nova! Y toda la banda Las cachetonas Pintahijadas Esta noche De verdad que me da bastante gusto Saludar a tantos amigos y amigas Que en esta noche nos acompañan Aparte de eso De verdad que me da un gusto enorme Saludar a la flaca La flaca La flaca Y toda la banda Que nos está acompañando Un saludo especial A mis niños El dulcerito Toda la gente que nos acompaña Quiero saludar a Julio de Tepalcapa Como siempre Al pie del cañón Los primos Reyes Saludos a Cristian Queremos saludar a la combi Más sonidera de Naucalpan